Encontramos en calle Solero 855, en Vertical Gym, y la actividad que vamos a hacer hoy es un torneito de escalada. ¿En qué consiste particularmente? ¿Chicos de qué edades participan? Y tengo chicos a partir de los 6 años a 11, 12 años. ¿En qué consiste? En trepar piedras, que se llaman tomas, y llegar desde un inicio a un fin. Bueno, ¿esto requiere de una preparación previa? Sí, hoy el torneo, digamos, que vienen ya todo el año probando, escalando, y hoy se compite, digamos. Y los pasos es un poco de entrenamiento físico, tenemos todas las clases, y después, bueno, es más idear el movimiento, pensarlo, ver con qué mano le vamos a ir. Eso ya los chicos de este nivel, que es juveniles, ya lo están logrando. Ya saben cómo encarar el movimiento. Medidas de seguridad, que es lo más importante de todo lo que comentaste, tenemos colchones y el muro es hasta 2 metros y medio, más o menos, tienen que subir. ¿Hay topes también, en lo que refiere a la competencia, límites, digamos, de escalada? No, el límite es por tiempo, y se cuentan los intentos que tienen que hacer. En menor intento, mayor punto. Lo que más utilizan son estrategias. Estrategias cada chico, nosotros pensamos el movimiento, pero cada chico lo va a resolver de su manera. Buscan resolverlo, llegar hasta el final, usando pie, mano, talón, agarres invertidos. Emma. ¿Y acá? Lola. ¿Qué edades tienen? Once. Once. Bueno. ¿Hace cuánto que hacen esta disciplina? De lo que tengo ocho. ¿Y qué es lo que más les gusta? Escalar. ¿El entrenamiento tienen que tener una preparación previa? Sí. ¿Por ejemplo, qué hacen para después llegar hasta lo más alto? Y saltamos, o nos estiramos. ¿Y hasta dónde han llegado? ¿Y hasta dónde han llegado? ¿Cuál es la altura marca de ustedes? Hasta arriba de todo. Bueno, ¿fue difícil llegar hasta arriba o no? Un poco, en algunas paredes, sí. ¿Y cómo fue que decidieron llegar hasta aquí? ¿Los invitaron? No, yo desde que era chiquita me trepaba, entonces mi tío me dijo que venga acá y vine a... Muy bien, empezaste por los árboles y después... Vine acá. Yo vine por ella. Ah, bien. Bueno, ¿son amigas de hace tiempo ya? Sí. De los cuatro. Cuatro o cinco. Bueno, ¿y esto cómo lo eligen para poder escalar? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes utilizan? Y... hay tomas difíciles y fáciles, entonces... No, 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 no.